Los pelos de San José le dan tormenta la vida, desde que se baila deja, solida y sin compañía, solida y sin compañía, sobre una dieta se sientan. San José, su esposa mamá, y San José de energía, esposa que nos cansaba, esposa que nos cansaba, no tengo nada a José, ni dejo de sentir que en la panera, mi hijo de Dios, nacer en tanta miseria, nacer en tanta miseria, no siguenos a esos cantos, porque si hay un total, en el momento eterno, tan rato de la mitad, tan rato de la mitad, satubio y barrio en total, la turísima conseña, satubio y barrio en total, y los ángeles jovenia, y los ángeles jovenia, y los ángeles jovenia, apagando entre los pastos, la turísima conseña, cambió el rumbo del rumbo, de los ciegos la iglesia, de los ciegos la iglesia.